Hola, soy Juanma del equipo técnico de soporte y quiero contestarte a esta incidencia que me has enviado por correo pero creo que va a ser más sencillo que lo hagamos en vídeo la incidencia era poder conectar dos elementos o dos componentes a una misma borna de un bornero aquí lo tenemos hecho gráficamente pero si venimos al bornero y vemos el editor de bornas, vemos que no aparece así, eso es por el orden de cableado ya sabéis que podemos editar el orden de cableado dentro de SolidWare Electrical en Proyecto Eléctrico tendríamos todos los órdenes de cableado de todo el proyecto pero yo suelo recomendar hacerlo con clic derecho sobre el cable en concreto o el conductor en concreto y seleccionamos orden de cableado, así tendremos solo ese conductor para editar ¿Qué tenemos en este caso? Que el origen y el destino, o todos los orígenes son K1 y los destinos son X1 y K2 ¿Qué necesitamos nosotros en este caso? Necesitaríamos que fuese de K1 a X1 y de K2 a X1 por ejemplo, en este caso podemos cambiar el origen y destino y en lugar de que vayan los dos hacia K1 le vamos a decir que vayan los dos hacia el bornero, hacia X1 lo arrastramos y ya lo tendríamos, K1 dirección borna 1, K2 dirección borna 1 ya estaría listo ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar los borneros como habéis visto podemos hacerlo con botón derecho, modificar borneros o desde proyecto eléctrico tenemos el gestor de borneros y aquí podríamos ver X1 y revisar como hemos cambiado el bornero y como tenemos una única borna que se conecta a dos elementos y sale a un único conductor creo que con esto contesto a tu pregunta si no es así, ya sabéis, no dudéis en escribirnos al correo de soporte y seguimos buscando más soluciones